Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Levanta sus manos y le dame Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo A contenidos en mí Y recibe toda la glororia y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la luz Precioso Hijo de Dios Señor Aleluya Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la luz Precioso Hijo de Dios Veo en ti Jesús Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Veo en ti Jesús En lo que estás en mí 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 Señor No harás una vez más Amado 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 Amin